Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de esto que es Noticias al Día, con la información preparada para este fin de semana sobre lo acontecido en las últimas horas. Clausura en toma clandestina de gas LP en Coronango, una toma clandestina en terrenos de cultivo de la localidad de San Isidro, en el municipio de Santa María Coronango, causó una fuga de gas LP que fue atendida por personal de Protección Civil Estatal y personal de Pemex, después de que vecinos de la zona se percataran del incidente alrededor de las nueve horas del pasado martes y dieran aviso a las autoridades, quienes montaron un cerco de seguridad de aproximadamente 500 metros sin que fuera necesario evacuar la zona, ya que no se encuentran casas cercanas. Finalmente fue alrededor de las 14 horas que personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos Pemex logró sellar la fuga de gas LP. En otra de las notas, también relacionadas a aquella zona, realizarán últimas dos jornadas de baños de ciencia en Coronango, con las actividades que se desarrollarán dentro del tema historias que cuentan en el cielo y en la tierra de Jangüella, que serán impartidas por Tania Saldaña y Constantino Villar. Este sábado 25 de mayo continuarán las últimas dos jornadas de los talleres denominados baños de ciencia, que concluirán en Coronango el próximo 29 de junio, con el tema manos a la ciencia con inteligencia, impartido por Columba García Quintero, gracias al trabajo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, en conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que han estado acercando a diferentes comunidades y municipios del estado estas actividades gratuitas, dirigidas a menores de entre 6 y 12 años de edad, con la finalidad de que se interesen por la ciencia desde cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, no olviden que este 25 de mayo sus niños pueden participar a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal de Coronango, dentro de estos talleres de ciencia, del cual de recuerdo es completamente gratuito. En otra de las notas, diversos sectores de Shoskla se unen a jornada de limpieza por el medio ambiente, con el objetivo de atender los problemas de contaminación e integración a la ciudadanía. En San Miguel Shoskla se lleva a cabo una jornada ambiental en un premio ubicado sobre el Camino Real a Mihuacán, que podría desatar diferentes problemas de salud debido a la falta de concientización de algunas personas, que se les ha hecho bastante fácil generar un basurero en la zona, motivo por el cual autoridades, jóvenes estudiantes y población se unieron a dicha actividad ambiental de la que a un par de días de haberse iniciado, se han retirado ya alrededor de 20 toneladas de basura y es que además de buscar disminuir los niveles de contaminación, busca involucrar a los ciudadanos y hacer conciencia de los problemas ambientales que definitivamente afectan a toda la población en general. Y es que, pues bueno, desde cada parte, desde cada uno de nosotros, bien podremos aportar nuestro granito de arena, no necesariamente unirse a este tipo de acciones, sino desde la mínima acción de no tirar basura en lugares que no son habituales o que de alguna manera perjudican a toda la población. Por otro lado, localizan a un masculino presuntamente ejecutado en Claltenango. Este viernes, vecinos de la calle Xicotencat, en el municipio de San Pedro, Claltenango, localizaron el cadáver de un masculino en un lote baldío de quien en un inicio pensaron podría tratarse de una persona en estado de ebriedad. Sin embargo, al acercarse, notaron que tenía rastros de sangre en la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes llegaron hasta la zona señalada que se ubica entre las calles Miraflores y Cuauhtémoc, donde corroboraron que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, ya sin vida, mismo que presentaba un tiro de gracia en la cabeza. Situación por la cual solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de cadáver e iniciar con las indagatorias correspondientes. Lamentable suceso es registrado por allá en aquella población. En otro de los temas, llegará a Cinemóvil la comunidad de Juan y Bonilla este fin de semana. Al resaltar que la recreación y la cultura son necesarias para contribuir en el desarrollo integral de niños y niñas. María Zacatepec. 15 minutos de anticipación. Por otro lado, les comento que este día una pipa de gas LP fue recuperada por elementos de seguridad pública municipal en Huejotzingo, quienes tras realizar un patrullaje de rutina a la altura de frutales y recibir el reporte de robo de dicha unidad por parte del conductor, se activó el operativo correspondiente de recuperación, localizando la pipa minutos después a la altura del boulevard Huejotzingo Aeropuerto en calidad de abandono, por lo que fue asegurada y entregada a la empresa luego de haberse acreditado la propiedad de la misma. Por su parte, el conductor y testigos colaboraron con las autoridades para dar cause a la investigación sobre los hechos. Ni de esta manera, pues bueno, es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día, en donde cada tercer día, cada lunes, miércoles y viernes, normalmente les vamos dando a conocer aquella información, aquellos sucesos que se van registrando con el paso de las horas y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Además, pues no olviden nuestras redes sociodigitales en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones, en donde podrá encontrar una mayor información, no solamente en cuanto a lo local, sino también en lo regional, estatal y nacional. Así es que síganos en redes sociales, suscríbase y active también las notificaciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, dentro de este espacio, lo esperaremos en nuestra siguiente emisión. Que tenga un estupendo fin de semana, pásenla muy bien. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias!